Y cuando André llega a la casa, como a la una de la mañana, y me dice, vamos a tener una clínica en la Avenida de la Libertad. Y yo, ¡no! Mi primera reacción fue, no, la Avenida de la Libertad, tanto tránsito, tanto tráfico. Y él me vio y, duérmete, chao, hasta mañana. Pero en la mañana siguiente yo dije, claro que sí, no importa donde estemos. Lo que importa es quiénes somos y cómo lo hacemos. Así que el proyecto comenzó muy bien. Justamente ayer estaba hablando con una amiga y colega nuestra, de los tres, que tenemos más trabajo, tal vez. Pero es un trabajo que nos gusta. Entonces no es trabajo. Nosotros venimos, nos divertimos, hacemos lo que nos apasiona, hacemos lo que nos gusta. Entonces cuando tú haces realmente lo que te guste, te rodeas.